FRASES CLAVE Qué clase más rápida, ¿no? Bueno, hasta mañana Lección 1 Richard, esa sección es sobre el verbo Können Können con Ö Con ese umlaut Que tanto me gusta Können Y significa poder, pero Prínciamente ahora lo veremos Como saber hacer algo De acuerdo Por ejemplo, sé cantar Es ich kann ¿Vale? La forma con ich es kann Con dos n es kann Ich kann singen Por ejemplo, sé cantar Ich kann singen Ich kann singen Y lo bueno de ese verbo es que Yo, la persona yo Él y ella Tiene la misma forma Ich kann, er kann, sie kann Entonces vamos a practicarlo con Cantar De acuerdo Sé cantar, dilo Ich kann singen Muy bien, él sabe cantar Er kann singen Muy bien, er kann singen Ella sabe cantar Muy bien, y ahora ella también sabe cocinar Sie kann auch cochen Muy bien, auch Después del verbo Sie kann auch cochen Muy bien Ahora vamos a complicar las cosas Un poco ahorita ¿Vale? Muy bien Pues te acuerdas Como se decía Yo toco la guitarra Ich spiele guitarra Eso es Ich spiele guitarra Sin ningún Gitarra Sin ningún artículo O preposición ¿Vale? Ahora cuando decimos Sé tocar La guitarra cambia el orden ¿Vale? No decimos O sea, la guitarra O lo que se toca Va antes del verbo ¿Vale? Entonces sería Por ejemplo Ich kann Guitarra spielen ¿Vale? Yo decimos Literalmente Yo sé Guitarra tocar Perfecto Ich kann guitarra spielen ¿Vale? Ich kann guitarra spielen Muy bien Entonces Él sabe tocar el piano Er kann Clavier spielen Eso es Er kann Clavier spielen Ella sabe tocar el violín Sie kann Geige Geige Era muy bien Geige Geige spielen Muy bien Sie kann geige spielen Excelente Bien Ahora La misma Regla se aplica A los deportes Decimos Yo sé Fútbol Jugar Por ejemplo Pero no lo Sé solo Jugar Sino también Muy bien ¿Vale? Que sí Que utilizamos Gut Que ya conocemos Sí Gut Que es bueno Pero también Bien En alemán Así que es adjetivo Y adverbio A la vez Eso es Entonces Este gut Va Antes De Fútbol ¿Vale? Entonces decimos Por ejemplo Yo sé Bien Fútbol Jugar Qué bien Vale Ich kann Gut Fútbol Spielen Eso es Ich kann gut Fútbol Spielen No Ich kann Fútbol Spielen Gut No Ich kann Gut Fútbol Spielen O sea Ese gut Va Antes del Verbo En general Sería También Ich kann Gut Singen Yo canto Bien Sé cantar Bien Sé cantar Bien Eso es Él sabe jugar Bien Al tenis Er kann gut Tenis Spielen Muy bien Er kann gut Tennis Spielen Ella sabe jugar Jugar bien Al baloncesto Sie kann gut Basketball Spielen Perfecto Sie kann gut Basketball Spielen Muy bien Vale Seguimos Con el Genitivo Sajón Que ya hemos visto Vale ¿Cómo funciona? Por ejemplo ¿Cómo decimos La hija de Pedro? Pues Empezar con la hija Empezamos con Pedro ¿No? Sí Y le añadimos una S Sí A Pedro Pedro Pedro's hija Eso es Pedro's Tohta Eso es Muy bien Has prestado Atención Sí Entonces ¿Cómo dirías? La hija de Pedro Sabe cantar Pedro's tohta Can singen Muy bien Pedro's tohta Can singen La madre de María Sabe cocinar Marías muta Can Kochen Muy bien Marías muta Can Kochen Can gut kochen Can gut kochen A lo mejor también Sabe cocinar bien Sí Y el hijo de Isabel También sabe cocinar Isabel Son Isabel's Sohn Sohn Vale Isabel's sohn Can Auch kochen Muy bien Isabel's sohn Can auch kochen Y por cierto Esa S Esa S Se pronuncia No es suave Es fuerte Como la S Es castellana Lilo otra vez Isabel's sohn Isabel's sohn Can Can Auch Kochen Otra vez Venga Isa Isabel's Isabel's sohn Can auch kochen Otra vez Isabel's sohn Can auch kochen Muy bien Das ist gut ¿Verdad? Señales y letreros Richard Cuando quieres entrar Por una puerta Y pone Drucken ¿Qué haces? ¿Tiras o empujas? Eh Pues no sé Pues tienes que Empujar ¿Vale? Es verdad Vale Drucken ¿Y eso de tirar ¿Cómo era? Era zielen ¿No? Zien Zien Muy bien Zien Tirar Drucken 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 Muy bien Empujar Vale Drucken Y zielen Zien Zien Que bien Pues ese melbo Es Sprechen Sprechen No Sprechen 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 Sprr Sprr Muy bien Sprechen Sprechen Ah Otra vez Sprechen Sprechen Mejor Mucho mejor Tiene ese C-H De ich ¿No? Sprechen Sprechen Vale Que significa Hablar ¿Vale? Y vamos a Aprender Como decimos Hablar Idiomas Y con estos idiomas Pasa lo mismo Que con los Instrumentos Y los deportes Ok Que el idioma Va antes del verbo Ajá Con können Eso es Con können Ajá Eso es Por ejemplo Decimos Sé Español Hablar Vale Vale Ich kann Sprechen Ich 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 kann Sprechen Ich kann Sprechen Muy bien Sprechen Y Spanisch Como te imaginarás Es español Vale Entonces Hasta ahí llego Seguimos Él sabe Hablar español Sprechen 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 Tenemos ahí Tres veces Er Kann Spanisch Sprechen Vale Ella sabe Hablar español Sie Kann Spanisch Sprechen Muy bien Sie Kann Spanisch Sprechen Vale Seguimos con Alemán Que es Deutsch Deutsch Sí Eso se sabe Muy bien Sé hablar Alemán Ich kann Deutsch Sprechen 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 Muy bien Ich kann Deutsch Sprechen Él sabe Hablar Alemán Er kann Deutsch Sprechen Muy bien Er kann Deutsch Sprechen Vale Seguimos otra vez Con Gut Que era este adverbio También Bien Saber hablar Bien Algo Y ese gut Se coloca Antes Del verbo Pero como tenemos Un idioma Que el idioma Va siempre Antes del verbo Con kann Vale Decimos literalmente Yo sé Bien Hablar Inglés O inglés hablar Inglés hablar Eso es Ich kann Ah sí, sí, claro Decimos literalmente Yo sé Bien inglés hablar Vale Entonces pruébalo Venga, en alemán ¿Cómo se diría? Vale Ich kann Gut Englisch Englisch Sprechen 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 Es la combinación De la R Y la J Que me cuesta Ich kann Gut Englisch Sprechen 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 Muy bien Ich kann Gut Englisch Sprechen Él sabe Hablar Inglés Bien Er kann Gut Englisch Sprechen Perfecto Esta vez Te ha salido Perfecto Es cuestión De práctica Er kann Gut Englisch Sprechen Muy bien Ella sabe Hablar Inglés Bien Sie kann Gut Englisch Sprechen Sprechen Muy bien Sie kann Gut Englisch Sprechen Como ves Siempre Es la misma Estructura Sie kann Gut Englisch Sprechen Sie kann Gut Fussball Spielen Sie kann Gut Gitarre Spielen Sprechen Sprechen No puede No puede Fransisch Fransisch No Pues Como Frankraja Es una palabra Imposible Imposible Pues Hemos pensado Que franses Tiene que ser Aún más difícil Pues Lo habéis conseguido Enhorabuena A ver Fran Fran Como El nombre Fran 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 Z Z Z Z Z Z Franz Z Z Z Z Z Muy bien Französisch Vale Mi hermano Venga Un poco más De ánimo Richard Mi hermano Sabe hablar Franzés Mein Bruder Kann Französisch Sprechen Muy bien Perfecto Te ha salido Perfecto Mein Bruder Kann Französisch Sprechen Muy bien Su Tío De él Sabe Hablar Franzés Sein Onkel Kann Französisch 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 Sprechen Muy bien Sein Onkel Kann Französisch Sprechen Su Padre De ella Sabe Hablar Französ Bien Ihr Vater Kann Gut Französisch Sprechen Sehr Gut Ihr Vater Kann Gut Französisch Sprechen Bueno A mi Velocidad Me Salió No Claro Poco a Poco Seguimos Con Auch Gere Tambien Gere Tambien Hablar Sprechen Muy bien. Otra vez. Meine Schwester kann auch Spanisch sprechen. Muy bien. Meine Schwester kann auch Spanisch sprechen. Su tía de él también sabe hablar alemán. Seine tante kann auch Deutsch sprechen. Muy bien. Seine tante kann auch Deutsch sprechen. Y su madre de ella también sabe hablar francés. Ihre Mutter kann auch französisch sprechen. Excelente. Ihre Mutter kann auch französisch sprechen. Das ist super. Weiter so. Lección 3. In esta lección 3 vamos a formar preguntas. Ya conocemos bienes. Bienes de, por ejemplo, comst du aus. Comst du aus. Eso es. Vives en, por ejemplo. Wohnst du in. Wohnst du in. Eso es. También tienes. Hast du. Hast du. Eres. Bist du. Bist du. Eso es. Invertimos el verbo con el sujeto. Vale. Siempre, ¿no? Sí. Entonces, kannst du, sería la pregunta. El principio, ¿no? Kannst du. Sabes. Sabes. Fussball spielen. Eso. Eso. Kannst du fussball spielen. Eso es. Entonces, vamos a practicar lo que ya hemos visto. Vamos a consolidarlo. Pero en preguntas. Vale. Muy bien. Vale. Entonces, ¿sabes cantar? Kannst du singen. Muy bien. Kannst du singen. ¿Sabes cocinar? Kannst du cochen. Kannst du cochen. Muy bien. ¿Sabes nadar? Nadar es en alemán schwimmen. Schwimmen. Sí. Con ese sonido como en schwester. Schwester. Schwimmen. 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 Muy bien. Entonces, ¿sabes nadar? Kannst du schwimmen. Muy bien. Kannst du schwimmen. Schwimmen. Vale. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Pero esta vez vamos a contestar las preguntas. Muy bien. Vale. ¿Sabes nadar? Kannst du schwimmen. Muy bien. Sí. ¿Sé nadar? Ja. Ja. Ich kann schwimmen. Muy bien. Kannst du schwimmen. Ja. Ich kann schwimmen. ¿Sabes cantar? Kannst du singen. Kannst du singen. Muy bien. Y la contestación. Ja. Ja. Ich kann singen. Singen. Ja. Ich kann singen. Otra vez. Ja. Ich kann singen. Ich. Ich. Ich kann singen. Muy bien. Ich kann singen. ¿Sabes cocinar? Kannst du cochen? Muy bien. Kannst du cochen? Sí. Sé cocinar. Ja. Ich kann cochen. Ja. Ich kann cochen. Y recuerda que hay que siempre incluir el pronombre, el sujeto, ¿vale? Hay que decir ich kann cochen, no simplemente kann cochen. Vale. Como en castellano. Vale. Seguimos con spielen, con instrumentos. Muy bien. Y como era el orden ahí, cuando... Entonces era, ich kann instrumento spielen. Eso es. Ich kann se instrumento tocar. Vale. Vale. Y se narices tocar, ¿no? Pues no, esa expresión no existe. Ah, sí. Otra cosa. Ich kann nasenspielen. No, no existe. Vale. ¿Sabes tocar la guitarra? ¿Cannst du Gitarre spielen? Muy bien. ¿Cannst du Gitarre spielen? Y otra vez, más fluido. ¿Cannst du Gitarre spielen? Mucho mejor. Muy bien. ¿Cannst du Gitarre spielen? Sí. Sé que tocar. Ich kann Gitarre spielen. Ja, ich kann Gitarre spielen. Muy bien. ¿Sabes tocar el piano? ¿Cannst du Clavier spielen? Muy bien. ¿Cannst du Clavier spielen? Y sí, dí que sí. Ja. Ja, pero... Toda la frase. Ja, ich kann Clavier spielen. Ja, ich kann Clavier spielen. Muy bien. ¿Y sabes tocar el violín? ¿Cannst du Geiger spielen? Muy bien. ¿Cannst du Geiger spielen? Ah, ¿y ahora? Decimos, vamos a decir no, pero sé tocar el piano. Nein. Nein, muy bien. Y, pero, ¿qué era? Aber. Aber. Aber ich kann Clavier spielen. Muy bien. Otra vez. Nein, aber ich kann Clavier spielen. Nein, aber ich kann Clavier spielen. Perfecto. Muy bien. Vale. Seguimos con idiomas. Vale. ¿Qué otra vez? ¿Cómo es el orden? Entonces sería, ¿cannst du el idioma? Sprechen. 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 No, sprechen. 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 Muy bien. Es fácil. Pero vamos a preguntar si sabes hablar un idioma bien. Ajá. ¿Vale? Y el bien, ¿qué era? ¿Cannst du gut? Gut. Muy bien. Sprechen. Sprechen. Sí, gut. Antes del verbo y en este caso antes del idioma. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿sabes hablar español bien? ¿Cannst du gut Spanisch sprechen? Muy bien. ¿Cannst du gut Spanisch sprechen? Dice sí. Sí, sé hablar español bien. Ja, ich kann gut Spanisch sprechen. Muy bien. Ja, ich kann gut Spanisch sprechen. ¿Sabes hablar Alemán bien? ¿Cannst du gut Deutsch sprechen? Sprechen. Sprechen. Muy bien. ¿Cannst du gut Deutsch sprechen? Sí, sé hablar Alemán bien. Ja, ich kann gut Deutsch sprechen. Sí, eso es cierto. Mentirosa. Ya, ich kann gut Deutsch sprechen. Mentirosa. Un nuevo idioma. Italiano. Italienisch. Cuidado con el acento, porque el país es Italien, pero el acento es en la E cuando es el idioma Italienisch. Italienisch, vale. Italienisch, vale. ¿Sabes hablar italiano bien? ¿Puedes hablar italiano? Perfecto. ¿Puedes hablar italiano bien? Sí, sé hablar italiano bien. Ya, ich kann gut Italienisch sprechen. Ah, sprechen. La R. Sí, sprechen. Muy bien. Es que me centro en la CH y luego se me va la R. Ya, ich kann gut Italienisch sprechen. Qué bien has hecho. Muchas gracias. Vale, seguimos con más idiomas. Con portugués. Que es portugués. 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 Muy bien. Y también ruso, que es russisch. Russisch. Vale. Russisch, portugués. Vale. ¿Sabes hablar portugués? ¿Puedes hablar portugués? ¿Puedes hablar portugués portugués? Sprechen. 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 Muy bien. ¿Puedes hablar portugués portugués? Y otra vez hacemos esa cosa de no, pero. Nein, aber. Nein, aber. Eso es. No, pero sé hablar francés. No, pero sé hablar francés. Perfecto. No, pero sé hablar francés. No, pero sé hablar ruso. No, pero sé hablar ruso. Sprechen. Muy bien. Sí, tienes que hacerlo más despacio y así lo consigues. Nein, aber ich kann russisch. Sprechen. ¿Y sabes hablar ruso? ¿Puedes hablar ruso? Muy bien. No, pero sé hablar portugués. Nein. Nein. Aber ich kann portugués. Portugués. Sprechen. Muy bien. ¿Cómo se sale? Nein, aber ich kann portugués. Sprechen. Sehr gut. Weiter so. Los imprescindibles. Las veces. Richard, vamos a seguir con nuestros imprescindibles. Muy bien. En esta sesión vamos a trabajar, como decimos, veces, x veces en alemán. Y es bastante fácil, porque utilizamos la palabra mal, das mal, es un sustantivo que es la vez, pero lo utilizamos junto con el número y lo juntamos. Es una sola palabra. Bien. Por ejemplo, ya conocemos, de hecho, einmal die Woche, ¿no? Sí, una vez a la semana. Eso es, einmal. Bueno, esa es una pequeña excepción, porque no es eins mal, sino einmal, einmal, solo. Pero el resto es igual, zweimal, dreimal, viermal. Es que mal no cambia nunca, ¿no? No, no cambia nunca. Vale. Vale, entonces, repite conmigo. Una vez, einmal. 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 Muy bien. Dos veces, zweimal. Zweimal. Muy bien. Tres veces, dreimal. Dreimal. Cuatro veces, viermal. 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 Muy bien. Cinco veces. Fünfmal. Fünfmal. Muy bien. Seis veces. Sechsmal. 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 Muy bien. Siete veces. Siebenmal. Siebenmal. Ocho veces. Achtmal. Muy bien. Nueve meses. Nueve. Nueve meses. O veces. Nueve meses. No es otra cosa. Nueve veces. Neunmal. Neunmal. Y diez veces. Zehnmal. Zehnmal. Muy bien. Ya dominas el zehn. Más o menos. Me ha costado. Venga, ahora tú solo. Una vez hasta diez veces. Vale. Einmal. Zweimal. Drei mal. Vier mal. Fünf mal. Sechs mal. Sieben mal. Acht mal. Neun mal. Und zehn mal. Muy bien. Excelente. Ahora al revés. Zehn mal. Neun mal. Acht mal. Sieben mal. Sechs mal. Fünf mal. Vier mal. Drei mal. Zweimal. Ein mal. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a añadir die Woche. Que como ya sabes es a la semana. Entonces die einmal die Woche, zweimal die Woche, etc. Vale. Einmal die Woche. Woche. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Einmal die Woche. Venga. Dos veces a la semana. Zweimal die Woche. Muy bien. Drei mal die Woche. Drei mal die Woche. Ahora cuatro veces a la semana. Vier mal die Woche. Vier mal die Woche. Cinco veces a la semana. Fünf mal die Woche. Muy bien. Sechs veces a la semana. Sechs mal die Woche. Sechs mal die Woche. Muy bien. Siete veces a la semana. Sieben mal die Woche. Ocho veces. Acht mal die Woche. Nueve veces. Noin mal die Woche. Y diez veces a la semana. Sehen mal die Woche. Muy bien. Excelente. Ahora. Hazlo otra vez. Pero solo los impares. O sea que ein mal die Woche. Drei mal die Woche. Fünf mal die Woche. Sieben mal die Woche. Perfecto. ¿Y los ejemplos pares? ¿Y diez veces? Muy bien. ¿Qué significa? Sí, es otra palabra para decir... Sí, eso es. Vale, vamos a hacer el primer dictado. Vale. Apunta. 10 mal, 8 mal, 3 mal, 7 mal, 5 mal, 9 mal, 1 mal, 6 mal. Bien. ¿Lo tienes? ¿Te lo digo en español? Sí. Vale. Diez veces, ocho veces, tres veces, siete veces, cinco veces, nueve veces, una vez y seis veces. Perfecto, muy bien. Ahora voy a hacer dos dictados más para vosotros en casa. Muy bien. Vale, dictado dos. Drei mal, noin mal, sech mal, zwe mal, fünf mal, acht mal, sieben mal, vier mal, ein mal y zehn mal. Y el dictado número tres es, dreimal die Woche, sechs mal die Woche, einmal die Woche, sieben mal die Woche, zweimal die Woche, neun mal die Woche, fünf mal die Woche y acht mal die Woche. Lo hicimos ocho veces por semana. Ay, calla. Las respuestas están en la página 85 del libro 2. Ha llegado la hora de ponerte a prueba con los géneros. Mi parte favorita. Que son importantísimos en alemán. Sí. ¿Vale? Para luego no confundirse con otras cosas más complicadas. ¿Vale? Hay que saberlo sí o sí. Entonces, yo digo la palabra y tú dices el género. Der, die, oder das. Der, die, oder das. Eso es. Y vamos a tomar el tiempo a ver qué tal lo haces. Y vosotros en casa, a ver si podéis superar el récord de Rita. Que no es nada difícil, como vais a ver. A ver, empezamos. Empezamos. Frühling. Der. Der Frühling. Der Frühling. Sommer. Der Sommer. Winter. Der Winter. Herbst. Der Herbst. Weihnachtsmarkt. Nie der. Der Weihnachtsmarkt. Vale. Der Komponist. Der Komponist. Fahrrad. Das Fahrrad, ¿no? Muy bien. Auto. Me la soplau. Das Auto. Das Auto. Sohn. Der Sohn. Tochter. Die Tochter. Geige. Die Geige. Klavier. Das Klavier. Fußball. Der Fußball. Fußball. Der Fußball, ¿no? Der Fußball. Basketball. Der Basketball. Mal. Das Mal. Muy bien. Gitarre. Die Gitarre. Vater. Der Vater. Mutter. Die Mutter. Schwester. Die Schwester. Lektion. Die Lektion. Straße. Die Straße. Aspekt. Der Aspekt. Aspekt. Großmutter. Será die Großmutter. Großvater. Der Großvater. Hund. Der Hund. Woche. Die Woche. Tag. Der Tag. Der Tag. Der Tag. Kind. Das Kind. Problem. Das Problem. Muy bien. Entonces falle con Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt, sí. Der Weihnachtsmarkt, Mercado de Navidad. Der, ¿no? Vale. Eso es. Lección vier. Preguntas y más preguntas, Richard. Pero esta vez en la tercera persona singular. Vale. Vale. ¿Cómo era lo de las preguntas? Hay que... Invertir sujeto y el verbo. Eso es. Ya hemos visto. Kannst du. ¿No? Entonces, ahora toca can er y can sie. Vale. Sabe él, sabe ella. Muy bien. ¿Vale? Venga. ¿Sabe él cocinar? Kann er kochen? Muy bien. Kann er kochen? ¿Sabe él nadar? Kann er schwimmen? Schwimmen. Muy buena memoria. Kann er schwimmen? Muy bien. Ahora, ¿sabe él cocinar bien? Kann er gut kochen? Muy bien. Kann er gut kochen? Gut kochen. Gut kochen. Justo antes, delante del verbo. Ahora, volvemos a spielen. ¿Vale? Y mezclamos instrumentos y deportes. ¿Y dónde, cómo ponemos los deportes y los instrumentos? Pues justo antes de spielen. Antes de spielen. Cuando empleamos can, ¿no? Sí. Ok. Sí. Entonces, ¿ella sabe jugar bien al fútbol? Kann sie gut fútbol spielen? Muy bien. Kann sie gut fútbol spielen? ¿Ella sabe tocar bien el piano? Kann sie gut klavier spielen? Muy bien. Kann sie gut klavier spielen? Y ahora, vamos a ver cómo se dice jugar a las cartas. Que es, bueno, parecido. Karten spielen. Karten. 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 Sí. Se escribe karten, ¿vale? Karten spielen. Entonces, ¿ella sabe jugar bien a las cartas? Pues será, kann sie gut karten spielen? Muy bien. Otra vez, sin ningún tipo de preposición ni artículo. Kann sie gut karten spielen. Muy bien. Karten spielen. Y seguimos con tu palabra favorita. Bueno, una de las favoritas. Bueno, mi palabra favorita es fanzosis. ¿No era Google Schreiber? Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Fue mi primer amor. Pues tu tercer amor es sprechen, ¿no? Ah, verdad, verdad. Mi tercera pesadilla. Más bien dicho. Y, otra vez, ¿no? El idioma antes, justo antes del verbo. Muy bien. ¿Claudia sabe hablar alemán? Pues supongo que sí. Pues sí. ¿Kann Claudia Deutsch sprechen? Muy bien. ¿Kann Claudia Deutsch sprechen? Sí, ella sabe hablar alemán. Ya, sí, 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 sí. Sprechen. Muy bien. Ya, sí, sí, sí. Deutsch sprechen. ¿Antonio sabe hablar portugués? ¿Kann Antonio portugiesisch sprechen? Sprechen. Muy bien. ¿Kann Antonio portugiesisch sprechen? Sí, dí que sí. Ya, él kann portugiesisch sprechen. Perfecto. Ya, él kann portugiesisch sprechen. ¿Y Clara sabe hablar ruso? ¿Kann Klara russisch sprechen? Sprechen. 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 ¿Otra vez? ¿Kann Klara russisch sprechen? Muy bien. ¿Kann Klara russisch sprechen? Sí, ella sabe hablar ruso. Ya, sí kann russisch sprechen. Muy bien. Ya, sí kann russisch sprechen. Vale, seguimos con el aspecto cuatro, donde vamos a ver, bueno, el genitivo sajón que ya conocemos, pero en una pregunta. Vale. Entonces, ¿la hija de Joaquín sabe jugar a las cartas? ¿Kann Joaquins tochter? Muy bien. ¿Karten, Karten spielen? Muy bien. ¿Kann Joaquins tochter Karten spielen? Ahora sí, su hija de él, obviamente porque es Joaquín, ¿no? Su hija sabe jugar a las cartas. Ja, seine Tochter kann Karten spielen. Muy bien. Ja, seine Tochter kann Karten spielen. ¿El hijo de Bea sabe hablar inglés? Kan Bea's son englisch sprechen? Sprr. Sprechen. Sprechen. Muy bien. Kan Bea's son englisch sprechen si su hijo sabe hablar inglés. Ja, sein... No. Ja, ja, son... Hablamos de Bea, claro. Claro, como se dice ya, ¿no? Ja, son kann englisch sprechen. Muy bien. Ja, ja, son kann englisch sprechen. Muy bien. El hermano de Jaime sabe jugar al ajedrez. El ajedrez es fácil de pronunciar en alemán. Es Schach. 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 Vale. Vale. ¿Y era el hermano de...? El hermano de Jaime. Kann Jaime's brother Schach spielen? Muy bien. Kann Jaime's brother Schach spielen? Sí. Ja, Jaime's brother... Er kann Schach spielen. Bueno, er o su hermano... Su hermano de él, ¿no? Porque es Jaime. Sein brother kann Schach spielen. Perfecto. Ja, sein brother kann Schach spielen. Muy bien. Vamos avanzando aquí. Vale. Y veremos por primera vez la forma... Bueno, la segunda vez, de hecho. La forma formal en alemán, que es usted, que es sie, en mayúscula. Sí. ¿No? ¿Y qué forma tiene el verbo? O sea, si... Pues coger la tercera persona del plural, ¿no? Sí. Aunque siendo singular. Sí. Vale. Y que siempre es el infinitivo. O sea, que können. Können, en ese caso. Sí, können. Y otra vez, hay que invertir el sujeto con el verbo. Entonces, ¿usted sabe cocinar? ¿Können sí cochen? Muy bien. ¿Können sí cochen? ¿Usted sabe hablar alemán? ¿Können sí Deutsch sprech... Spre... Sprechen. Otra vez, venga. ¿Können sí... ¿Können sí Deutsch sprechen? Muy bien. Y ¿usted sabe tocar el violín? ¿Können sí geige spielen? Muy bien. ¿Können sí geige spielen? ¡Kláser, weiter so! ¡Lección 5! Richard, vamos a trabajar el negativo. ¡Qué bien! Con las cosas que ya sabemos. Las vamos a negar. Vale. Entonces, si ya sabes... O sea, si sé nadar, en alemán es... ¿Cómo crees que es el negativo? Pues, ich kann nicht... Ich kann nicht schwimmen. Eso es. Así. Vale. Así de fácil. O sea, la partícula nicht después del verbo principal, que es kann, en este caso. ¿Vale? Entonces, ich kann nicht schwimmen. No sé cocinar. Ich kann nicht cochen. Muy bien. Ich kann nicht cochen. No sé cantar. Ich kann nicht singen. Muy bien. Con z... Ich kann nicht singen. Vale. Seguimos con spielen. Y veremos también, por primera vez, el verbo fahren. Vale. Que es un verbo que tiene mucha importancia, pero ya lo veremos más adelante. Aquí lo veremos junto con auto. Autofahren. Vale. Que significa conducir. Ah, vale. Vale. Dos palabras. Dice que limpiar el coche, pero bueno. No, pues conducir. Autofahren. Dos palabras. Autofahren. Vale. Entonces, no sé jugar a las cartas. Ich kann nicht kartenspielen. Perfecto. Ich kann nicht kartenspielen. No sé jugar al ajedrez. Ich kann nicht schachspielen. Schachspielen. Muy bien. Ich kann nicht schachspielen. Schachspielen. Muy bien. Y no sé conducir. Ich kann nicht autofahren. Perfecto. Ich kann nicht autofahren. Autofahren. Mejor, ¿no? Pues cambiamos a la tercera persona en singular. Vale. Él no sabe conducir. Er kann nicht autofahren. Muy bien. Ella tampoco sabe conducir. Sie kann auch nicht. Nicht auch. Muy bien. Auch nicht. Sie kann auch nicht autofahren. Sí. El auch. Ahí tiene preferencia. Vale. El auch. Tiene que ir después del verbo. Ok. Entonces, auch nicht. Auch nicht. Sie kann auch nicht autofahren. Eso es. Sie kann auch nicht autofahren. Y veremos también otro fahren, que es con la bicicleta. Vale. Que usamos conducir la bicicleta. Decimos. Fahrrad. Bicicleta. Fahrrad. Fahrrad. Es la bicicleta. Das. Das. ¿No tenéis un diminutivo como kuli, como boli? Como bici. Sí. No. No, lo siento. Es la bicicleta de fari. No. Lo siento. Entonces, fahrrad fahren. Vale. Iren bicicleta. Vale. Ella tampoco sabe montar en bicicleta. Sie kann nicht. Sie kann auch nicht fahrrad fahren. Muy bien. Sie kann auch nicht fahrrad fahren. Muy bien. O ella no sabe montar en bicicleta. Sie kann nicht fahrrad fahren. Vale. Vale. Muy bien. En preguntas. Bueno, no es una pregunta del todo. Simplemente tiene una coletilla. Esa que usamos. Uda. Uda. Vale. ¿En alemán? ¿Qué significa? ¿A que sí o a que no? Eso es. ¿A que sí o verdad o no o no? Muy bien. Tu hijo no sabe montar en bicicleta. ¿Verdad? Dein sohn kann nicht fahrrad fahren. ¿Oder? Muy bien. Dein sohn kann nicht fahrrad fahren. ¿Oder? Tu hija no sabe montar en bicicleta. ¿Verdad? Deine tohn kann nicht fahrrad fahren. ¿No? ¿Oder? No. Venga, otra vez. Deine tohn kann nicht fahrrad fahren. ¿Oder? Muy bien. Deine tohn kann nicht fahrrad fahren. ¿Oder? Y tu prima tampoco sabe montar en bicicleta. Deine cousine kann auch nicht fahrrad fahren. ¿Oder? Bueno, aquí no he dicho verdad. Bueno, yo sí. Pues, pero muy bien. Tampoco auch nicht. Muy bien. Deine cousine kann auch nicht fahrrad fahren. Perfecto. Ahora, französisch. 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 Venga, no sé hablar francés. Ich kann nicht französisch sprechen. Muy bien, französisch. Französisch. Ja, ich kann nicht französisch sprechen. El hijo de María tampoco sabe hablar francés. No puede ser en inglés. No. Marias Sohn kann auch nicht französisch sprechen. Muy bien, Marias Sohn kann auch nicht französisch sprechen. O Englisch, si quieres. Sí, mejor, ¿no? Englisch sprechen. Englisch sprechen. Vale. Y la mujer de Pablo no sabe hablar ruso. La mujer de Pablo, ¿no? Uh-huh. Pablo's Frau. Uh-huh. ¿Qué, qué? No sabe hablar ruso. Er kann nicht russisch sprechen. Muy bien. Otra vez más fluido. Venga. Pablo's Frau kann nicht russisch sprechen. Pablo's Frau kann nicht russisch sprechen. Muy bien. Lección 6. La lección 6. Lección 6, Richard. Ahora, eso casi es un paseo. ¿Vale? Vamos a dar un paseo por esa lección porque es más fácil. ¿Vale? En cierto sentido. Porque hablaremos de cosas que no sabemos. Ya me das miedo. Que, o sea, no saber algo, es decir, un sustantivo, utilizamos kein, ¿vale? En lugar de nicht. En lugar de nicht. Vale. Por ejemplo, antes, acabamos de ver, ich kann nicht Deutsch sprechen. Por ejemplo, ich kann nicht Deutsch sprechen. No sé hablar alemán. Ahora, si queremos simplemente decir, no sé alemán o nada de alemán, aunque en alemán no suena raro, decimos, ich kann kein Deutsch. Vale, sin verbo, ¿no? Sin verbo. Ich kann kein Deutsch. Sí. Pero es incorrecto decir, ich kann kein Deutsch sprechen. ¿Vale? Tendría que decir, ich kann nicht Deutsch sprechen. Aunque también algunos nativos lo dicen. Es incorrecto, pero se oye. Sí, se oye también. Pero bueno, vamos a aprenderlo bien, ¿no? Vale, vale. Entonces, Richard, ¿cómo sería? No sé nada de inglés. ¿O no sé inglés? Ich kann kein Englisch. Englisch, muy bien. Ich kann kein Englisch. Siempre es kein. Sí, porque además todos los idiomas son neutros. Ajá. Vale, entonces es kein. Vale. No sé francés. Ich kann kein Französisch. Muy bien. Ich kann kein Französisch. No sé italiano. Ich kann kein Italienisch. Muy bien. El acento en la E. Ich kann kein Italienisch. Perfecto. Ahora él. Él no sabe portugués. Er kann kein Portugiesisch. Muy bien. Otra vez. Er kann kein Portugiesisch. Muy bien. Er kann kein Portugiesisch. Él no sabe ruso. Er kann kein Russisch. Perfecto. Er kann kein Russisch. Él no sabe alemán. El pobre. Er kann, como yo. Estamos en ello. Sí. Er kann kein Deutsch. Muy bien. Deutsch. Eso es. Er kann kein Deutsch. Er kann kein Deutsch. Perfecto. Ahora ella. Ella no sabe inglés. Sie kann kein Englisch. Muy bien. Sie kann kein Englisch. Ella no sabe alemán. Sie kann kein Deutsch. Muy bien. Sie kann kein Deutsch. Ella no sabe español. Sie kann kein Spaniel. No. Span... Span... ¿Cómo era? Spanisch. 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 Eso es. Spaniel. Sie kann kein Spanisch. Sie kann kein Spanisch. Muy bien. Ahora, seguimos con auch kein. ¿Vale? Tampoco. Sí. Pero primero solo kein. ¿Vale? Sandra no sabe francés. Sandra. Sandra o Sandra. 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 Bueno, en alemán sería Sandra. 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 Sandra kann kein Französisch. Muy bien. Sandra kann kein Französisch. Ahora, la hija de Sandra tampoco sabe francés. Sandra. Sandra's Tochter kann auch kein Französisch. Muy bien. Así, antes vimos... Así de rápido. Antes vimos tampoco era auch nicht. Claro, ahora es auch kein. Vale. Sandra's Tochter kann auch kein Französisch. Ahora, su amiga de ella tampoco sabe francés. Ihre Freundin kann auch kein französisch. Französisch. Muy bien. Ihre Freundin kann auch kein Französisch. Muy bien. Y seguimos. Paco. Paco no sabe alemán. Paco Su amiga su amiga su amiga muy bien kann auch Deutsch. No, auch kein Deutsch. tampoco. Entonces, otra vez, venga, seine Freundin kann auch kein Deutsch. Seine Freundin kann auch kein Deutsch. Una vez más. Seine Freundin kann auch kein Deutsch. Perfecto. Muy bien. El paso de la sección. Hemos visto estos idiomas Spanisch und das Spanisch Español das Französisch Das Portugiesisch Portugies Das Deutsch Alemán Das Italienisch Italiano Das Englisch Inglés y Das Russisch Russo Además, hemos visto estos verbos können saber hacer algo spielen jugar o tocar un instrumento fahren ir en algún vehículo singen que significa cantar cochen cocinar sprechen hablar y schwimmen nadar Además, hemos visto las cartas die karten ajedrez das schach el adverbio bien gut la bicicleta das fahrrad y hemos vuelto a ver guitarra die guitarre piano das clavier violín die geige futbol der fußball tenis das tenis baloncesto der basketbal amigo der freund tío der onkel padre der vater hermana die schwester tía die tante madre die mutter hija die tohta hijo der son y hermano der bruder vale y hemos visto los siguientes puntos los siguientes puntos gramaticales hemos conjugado el verbo können las siguientes formas ich kann yo sé du kannst tú sabes er kann él sabe sie kann ella sabe y usted sabe sie können en mayúscula sie können vale y hemos trabajado ich kann más complemento y el verbo por ejemplo ich kann guitarra spielen que cambiamos el orden ich kann guitarra spielen luego hemos visto gut saber tocar o jugar algo bien que va ese gut va justo después del verbo principal en este caso kann ich kann gut fútbol spielen yo sé jugar bien al fútbol hemos practicado también la partícula nicht ich kann nicht kartenspielen yo no sé jugar a las cartas y también hemos visto kein el artículo negativo que utilizamos solo solo con sustantivos por ejemplo ich kann kein italienisch no sé italiano y Richard ahora te voy a poner a prueba con unas cosas que hemos visto además vale como decimos hasta luego cuál es la forma más corriente tschüss 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 eso es qué indica la señal drücken empujar empujar muy bien cómo se dice en alemán una vez einmal dos veces zweimal tres veces dreimal muy bien y cuatro veces viermal perfecto einmal zweimal dreimal viermal eso es ahora cómo se dice una vez a la semana einmal die woche muy bien dos veces a la semana dreimal die woche dos veces zweimal die woche ein komponist ein komponist eso es era ein komponist muy bien Richard nos vemos la semana que viene con más alemán y más energías tschüss tschüss